La palabra es hecha ley a fuerza de pistola. Vámonos, cabrón. Con esta escopeta no vas a andar con estupideces. Dudes, hoy vamos a utilizar el séptimo serafín CQC12. Una escopeta que dispara muy rápido y que por ende no va a ser muy buena que digamos en el crisol. ¿Estás seguro de eso? En una partida, Dudes, y es igualito a la paradoja perfecta. O sea, les dejas una caquita de vida con la que te van a matar, güey. A huevo te van a matar. Venga, perros, venga. Traigo Blink, Dudes. Vamos a utilizar Blink. Vamos a utilizar una escopeta. Vamos a hacer que se nos caiga el punto, güey. Ay, cabrón, tope en algo, güey. Toma, bitch. A ver, ahora creo que van a venir de este lado. Por acá arriba. ¡Oh, perro! Ok, ok. Hey, bitch, aquí estoy. Hey, bitch, ¿a dónde vas, güey? ¡Uy, aquí están atrás! Porque ya llegaron todos los enemigos. Hay que reagrupar ellos. Mataron ahí a dos teammates, o sea, menos. ¡Cáese, perro! No pueden matar a nadie. ¡Cáese, perro! Ah, está arriba. ¡Cáese, perro! Bien, 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 bien. Bitch. Muy bien, bitch. Aquí vamos a poner esto. Vamos a tratar de asomar, güey. Y ahí ya lo agarramos. ¡Oh, vámonos, vámonos, vámonos! ¡Ay, güey! Rápido, 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 vente para acá, güey. Porque me van a dar en la madre ahí, vengashi. Es más, aquí vamos a usar super. Creo que vienen todos acá. ¡Vamos! Ahora, aquí. ¡No, cabrón! No te vayas tan allá. Vete al choro. Bueno, aquí vas a agarrarse. Bueno, ya. Ahí va eso, perros. A ver si le doy a alguien, güey. ¿Qué es que le dé a alguien? A ver si no me ve, güey. Creo que no me veo, güey. Vamos a agarrar a esta amo. Esta amo. ¡Ah, perros! ¿Dónde están? ¡Ah! ¡Ahora sí! ¡Ah! ¡Ahora sí! ¡Ah! ¡Se ve! ¡Ay, ven! ¡Ven! Ahora vamos hasta acá. ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Ven! ¡Ay, güey! Creo que está Ekela. ¡Ah! ¡Maldición! Oye, se escucha bien padre la escopeta de esta, Uds. Oye, ese arbalesto. Está mame y mame y mame y mame y mame. ¿Quién? 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 Mejor vamos acá. ¿Quién es este pendejo? Ok. ¡Vámonos! Ya, solo lo iba a distraer. Ahora vamos a agarrar al güey este. ¡Vámonos! ¡Ay, güey! Bueno, se murió el perro. Bueno, aquí viene este güey. ¿Me ven? Ahora... ¡Ay, no, 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 no! Por favor. Bueno, a ver, vamos a hacer algo. ¡Allá! Güey, qué pedo con esta escopeta. Bueno, a ver, allá van a salir. Está bien padre usar Blink con una escopeta, Uds. En serio. ¡Cuidado! Debes proteger tu insignia. ¡Cuidado! Vamos a agarrar a este güey acá. ¡Oh, perro! ¡Corre, perra! ¡Corre! ¡Hete al megachori, güey! Mira, aquí van a venir. ¡Ah, no manches! Está bien, güey. Esta cosa ya quedó bien pedado, Uds. El... El de esta madre. ¡Oh, güey! Quería robarme a estos dos. Hay que utilizarlos a escopetida para darla. Los rivales lograron ventaja. ¡Destruyela! Está bien. Aquí viene algo. ¡Ay, güey! ¡Ah! Está bien, güey. Está bien. Es que vienen atrás, Pink Floyd. ¡No mames, güey! ¡Ah, pendejo! Ok. ¡Andre, perro! Bueno, a ver, aquí vamos a saltar y vamos a dar a este güey. Muy bien. ¡Vamos, güey! ¡Demonios! ¡Catibis fermático! ¡Qué changos es eso, güey! ¡Vamos, no! ¡Quítate! ¡Ja, ja, ja! Aquí ya salen. Sí, aquí. ¡Nani! ¡Todos puses! O sea, un Joto escopetero de los que se agachan ahí. Tenía unos que damos sin medallas. Hazme el maldito favor. O sea, tienes un teammate bueno y los demás son unos inútiles. Horriblemente estúpidos. Eso es lo que me caga las bolas. ¡Veaxi! ¡Veaxi Starkiller de caca! ¡Se va a agachar, güey! ¡Güey! ¡Qué asco ser ese batro, de verdad! ¡Qué vergüenza! Imagínense ser ese güey. ¡Mira, ya está agachado el pinche! ¡Sí! ¡Cuidado! ¡Debes proteger tu insignia, pedorra! ¡En la megajeta, güey! ¡Ahora, ya! ¡Mames, quítate, teammate! ¡No hacen bajas, güey! Pero están ahí estorbando para que te maten más fácil los enemigos. ¡Se están quedando atrás! Mejor déjame sin equipo, Bungie, al chile. ¡Ja, viene por acá, güey! Bueno, aquí lo agarramos. ¡Hello, bitch! ¡Eso! ¡Ay, no te moriste, tu, ah! ¿Qué fue eso? ¡Ay! ¿Qué, qué, qué? ¡Ah, boom! ¡No, no, no! Está bien padre Blink, maldita sea. Te llamo Blink. Nunca cambies. ¿Qué les parece si lo agarramos aquí? ¡Qué maldita sea! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Toma, güey! ¡Vámonos hasta ya! ¡Ah, ya sabía que venían pinches! ¡Muy bien! ¡Oh, vamos! ¡Ah, muy buena! ¡Muy buena! Aquí creo que vamos a hacer esto. ¡Oh, no! ¡No te, no te, no! ¡No! Fíjense que más que la escopeta, creo que está chida esta cosa porque... Por el Blink. ¡Ay, teammate! ¡Me asustaste, idiota! ¡Mama, bitch! ¡Pink! Creo que van a venir por acá. ¡Toma, bitch! ¡Aquí está! ¡Muy bien! ¡Ay, güey! ¡No, no, no, no! Bueno, a ver, allá viene ese pinche joto. ¡Ay, pendejo, güey! ¡Me cagas! ¡Toma, bitch! Ahora... Vamos a usar Superval, la verdad. ¡Toma, perra! Ahora, ¿qué es este, güey? ¡Güey! ¡No le di! ¡No! ¡Sale una madre! Creo que... Creo que por aquí... ¡Buena, peps! Ahora, allá... Aquí... Aquí, hacia allá. No, un 6. ¡Muerte, perra! ¡Ay, güey! ¿Quién lo mató? ¡No, m... Fíjate, somos 4 contra 6. ¡Güey! ¡Neta! ¡Toma, perra! ¡Cuidado, paps! ¡Aquí nos agarramos, don't you worry about it! ¡Aquí nos agarramos, don't you worry about it! O sea, ya somos 3... Estoy empezando a creer que es una pérdida de tiempo. Una perra ¿Viene este wey por acá? Y ya wey, ya Pues somos tres wey Ya no podemos hacer nada, ¿verdad que no? Pinche de madre Hombre, no, no, no Mira a otro pinche De nietas Wey, nadie, nadie está atacando No, pues es que no tengo team ¿Cómo van a atacar si no existen Los pendejos, ¿verdad? ¡Oh, chingados! Oh, pues, ¿qué hago? Ya me van a matar acá Pendejos Bueno, este wey viene por mí Según él Sí Jajaja Jajaja Además dejo tus pendejos Toma, perra Wey Y esa no fue putas Baja No, wey No, 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 no Toma, perra Toma, pinche Bueno, muy bien Bueno, muy bien Cuidado acá atrás Muy bien Ay, ese wey, vamos Muy bien Vamos a ganar, maldita sea Wey, les ganamos Imagínate ser un mediocre de ese tamaño Un equipo que tuvo tres toda la maldita partida Ya te ganó Que vergüenza Que vergüenza El caramelo de anís Oh, préstame tu caramelo El anís Oh Oh, para que te chupen el caramelo del anís Oh Vámonos al refugio Vámonos al refugio de los gusanos, ¿sí? Sí, vámonos al refugio de los gusanos Pendejos Mira, allá Es que me ha Que ese wey ya me vio ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Ah! Wey, ya se murieron T-Mates to Manon ¡Oh, wey! Le escopeteré ¡No va, pichy! ¡Una nalgada, perro! ¡Y dame ese amo! Mira, creo que vienen por acá arriba Jeje, muy bien A ver, vamos a agarrarlo acá Rápido Wey, ¿dónde estás? ¡Feliz! Toma Muy bien Oh, bueno, vamos a saltar por aquí Chiquísimo ¡Yolo! Aquí viene alguien ¡Hijo de tu pin! Bueno, a ver Sal tú, teammate Para que te mate a ti Aquí vamos a agarrar Estos vatos Hola Nalquitas Muy bien Toma Perra Ok, aquí vamos a agarrar Esto, wey Chismet Muy bien Aquí vamos a usar Super Muy feliz Cara de caca Muy bien Wey, qué bonitos teammates Maldita sea Les aseguro que después de esta partida Los van a disolver, wey Porque pues estoy de un pinche salado Ahora Vamos acá Muy buenísima Aquí viene alguien Va a saltar alguien ¿Qué va a saltar? ¿Alguien más? A ver aquí A ver si viene alguien más No, ni merga Y se quejan las escopeteras De que los snipers Son fáciles de usar No, no se creen Wey, ¿A poco no lo mate? Toma, toma Aquí Vamos a agarrar esto, wey Cuidada, papi Mate Oh, mate al barra de arco, wey Que agarren Hey Muy bien No Ok, ok Vámonos Necesito llegar hasta allá Maldita sea Se me hace que no lo voy a hacer Tanto No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no Muy bien Ese güey Luke, quítate de ahí, cabrón Aquí vas a agarrarse, güey Está bien padre Dar zapes con este Con este warlock, en serio Híjole, dude Ahora, aquí Ah, perro Oh yeah De nada Oh no Oh no, por favor, oh no Mira, qué bueno que fue en este ratito Carguen sus controles No sean elmada Venga señores, vamos a tomar Insignias a lo imbécil Ay, me caí, es real Por un demonio Lo que faltaba A ver, aquí vamos a agarrarse, güey Buenas, perros Muy buenas, perros Inútiles Inmundos Putidos y asquerosos Este perro Muy bien Muy bien Ahora, creo que aquí Pero lo que pasa es que Por allá sale alguien Mira No hombre Teame Mira Mira, o sea Tan fácil Que era darle a ese güey De verdad Ok Hijos de su... Bueno, aquí vamos a saltar Necesito que se acerque un poco más Este güey Adiós Vete, guacho, papis Cuídate Right Te la tallas Con jabón, por favor ¡Vámonos! ¡Vámonos! Güey, no lo maté yo No, 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 no A derecha Está bien, Angel Perdóname A ver, ahí Creo que va a salir alguien más ¡Ah, qué buena! ¿Dónde están estos? ¡Toma! Ah, es más Aquí lo podemos hacer ¡Aca, perro! ¡Ay, güey! Mira, ahí vienen Por acá Muy bien ¿Qué pasa ahí? No más A ver, creo que van a salir por acá Sí, por aquí Mission Control We have a belligerent dumbass here That won't cooperate Bueno, por aquí Muy bien, aquí Muy bien Muy bien Muy bien Y, híjole, que va a llegar este güey Rápido Muy bien Espero que se vayan pasados chidos Espero que les haya gustado el video Por favor, lávense las manos Alguien que sea Y nos salga Este, y nos vemos muy pronto ¡Suscríbete al canal! ¡Bye!